Yo me estaba llamando, yo me hago mi verdad Yo me estaba llamando, yo me hago mi verdad Yo me hago mi verdad, yo me hago mi verdad Yo me estaba llamando, yo me hago mi verdad Yo me estaba llamando, yo me hago mi verdad Yo me hago mi verdad Yo me estaba llamando, yo me estaba llamando Yo me estaba llamando, yo me hago mi verdad Yo me estaba llamando, yo me hago mi verdad 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 Yo me estaba llamando, yo me hago mi verdad Yo me estaba llamando, yo me hago mi verdad 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 ¡Ahhh!